6 de la mañana 28 minutos informe especial en Arriba Bogotá y en todo el sistema informativo de City Noticias porque les vamos a hablar a todos ustedes del fenómeno del niño que está azotando fuertemente al país alerta de incendios en diferentes puntos de la ciudad, tardes soleadas, madrugadas, muy frías, con heladas y nuestro compañero Marco Mosquera nos entrega más información. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mire, el gobierno nacional está en alerta en los departamentos y municipios de Colombia por el fenómeno del niño que tendría, digamos, su época más difícil durante el mes de febrero. Por eso se ha pedido a los mandatarios locales que producen el agua como el recurso natural que podría disminuir durante este evento climático. También hay alerta por incendios forestales. Sin embargo, este fenómeno del niño produce, digamos, unos efectos climáticos diferentes en las regiones del planeta. Aquí en Colombia veremos mayores sequías, pero hay otras zonas en las que habrá inundaciones. ¿Cada cuánto se produce? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo puede tardar? A continuación tenemos un informe en el que les contamos los detalles del fenómeno del niño históricamente. El niño es un evento climático que se genera por el calentamiento del océano Pacífico y que tiene una gran influencia en el clima de todo el planeta. El fenómeno natural que se presenta cada entre 2 y 7 años debe entenderse como una interacción entre el océano y la atmósfera. Las aguas superficiales del Pacífico Ecuatorial se vuelven más calientes, en ocasiones hasta 4 grados centígrados por encima de lo normal, frente a las costas del Ecuador y de las regiones del sur y central de América. El agua caliente al evaporarse y condensarse altera el patrón climático. No todas las regiones del planeta se ven afectadas e incluso dentro de una misma región las consecuencias pueden ser diferentes. Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, el cuerno de África y Asia Central por lo general se registra un aumento de las lluvias. En Australia, Indonesia, partes del sur de Asia, Centroamérica y el norte de Sudamérica, donde está ubicada Colombia, puede provocar graves sequías. En Colombia, según el IDEAM, los efectos del evento climático son notables en el norte de la región Pacífica y las regiones Andina y Caribe, donde históricamente se han reportado disminuciones de los caudales de ríos y embalses, aumento de incendios forestales, limitaciones en la cantidad de energía eléctrica que se puede generar desde las hidroeléctricas y reducción en el rendimiento de cultivos como el de la yuca, la palma africana, el arroz y la papa. Sin embargo, por las nubes de lluvia sobre el océano que se mueven al interior, en algunas zonas del país podría haber más precipitaciones de lo habitual. Durante el anterior fenómeno del Niño, dado entre 2015 y 2016, 719 municipios de 28 departamentos del territorio nacional presentaron algún tipo de afectación y se declararon 367 calamidades públicas por desabastecimiento parcial y racionamiento de agua. Boyacá, Magdalena, Santander y La Guajira fueron los departamentos más afectados por el desabastecimiento de agua. Y es que hay alerta por las heladas en la región cundiboyacense. ¿Qué las produce? ¿Podrían presentarse en la capital colombiana? ¿Y cuál es el impacto en la producción de alimentos en La Sabana? Se lo preguntamos de inmediato a nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados. Máfe, la escuchamos. Pues miren, a esta hora de la mañana yo los saludo desde la oficina de pronósticos y alertas del IDEAMA, donde hemos llegado para explicarles a los televidentes de qué hablamos cuando hablamos del fenómeno de heladas. Sobre todo en la zona cundiboyacense se han reportado unas temperaturas muy bajas en Bogotá. También hemos sentido un poco el impacto de ese frío en las madrugadas. Pero para que nos entreguen todos los detalles, nos acompaña la jefe de pronósticos y alertas, Tatiana Sierra. Bienvenida jefe de Arriba Bogotá. En principio, ¿qué es una helada? Claro que sí, podemos caracterizar una helada cuando tenemos temperaturas por debajo de los cero grados. Exactamente, en Cundinamarca y en Boyacá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esas temperaturas que se están registrando para catalogarlas como heladas? Claro que sí, hemos tenido por debajo de los cero grados, como observamos en la tabla, menos 1.2 en Nemocon y tenemos también menos 1.2 en Sogamoso. ¿En qué momento, jefe, digamos que son signos de alertas frente a este fenómeno? ¿En qué momento las autoridades o las mismas personas del lugar tienen que prestarle más atención a estas bajas temperaturas? Bueno, primero que todo, tenemos temperaturas por debajo de cero grados, como ya lo había nombrado. Y en el momento que la nubosidad se despeje, es decir, con poca nubosidad y comenzamos a sentir demasiado frío, en ese momento podemos tener esos signos. En Bogotá, jefe, hemos sentido mucho frío, como le decíamos, el impacto en las madrugadas. ¿A qué temperaturas hemos llegado y podríamos estar experimentando algún fenómeno de heladas por estos días? En Bogotá no hemos alcanzado los cero grados o por debajo de ellos, solamente hemos llegado a los 3 grados centígrados. Entonces, no podemos hablar en este momento de heladas. Posiblemente, si bajamos de los cero grados, es probable que se presenten, más en este momento no se han presentado. ¿Qué es lo que pasa? Que usted me explicaba, de hecho, ahorita fuera de cámaras en Bogotá, por el tema de los edificios. Claro que sí, por el tema de los edificios tenemos una isla de calor, lo cual soporta o toma más radiación de la que puede estar tomando en el campo, donde no hay edificios. Bien, jefe. Finalmente, entonces, las recomendaciones, bueno, ya nos contaba el tiempo seco, eso también ayuda a que este fenómeno se desarrolle hasta cuándo se va a presentar esta temporada, digamos, característica de principio de año con heladas. Bueno, la tendencia en este momento la tenemos marcada hasta febrero. De igual manera, los invitamos a seguir revisando nuestras redes para que sigan enterándose día a día cómo estamos. Bueno, y finalmente, hoy amanecimos con unas lloviznas sectorizadas en algunas partes de la ciudad, lo cual no ha venido ocurriendo en los últimos días. Un poco el pronóstico del tiempo para hoy. Bueno, para hoy y la tendencia del fin de semana va a ser nubosidad en horas de la madrugada, asimismo en horas de la noche, por lo cual nos pueden acompañar con algunas precipitaciones. Sin embargo, las mañanas vamos a tener las secas, como la hemos venido experimentando. Bueno, jefe, pues muchísimas gracias por acompañarnos por madrugar con nosotros y entregarnos todos los detalles y la explicación de qué es lo que está pasando con este fenómeno de heladas, sobre todo en la zona del altiplano cundiboyacense. Con estas imágenes y con esta información, por el momento, los dejamos con mucho más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. María Fernanda, gracias por esta información. Y seguimos hablando del fenómeno del niño y es que a nivel nacional hay una alerta generalizada y las autoridades tienen la lupa en el fenómeno del niño por el tema de los calores que se están registrando en horas de la tarde, incluso en la noche, pero en la madrugada ya empiezan las heladas y en diferentes puntos del país es totalmente diferente el panorama. Nuestro compañero Daniel Arevalo nos entrega más información con respecto al tema. Así es, pues a esta hora de la mañana, según el sistema Ivoca, a este punto que estamos referenciando a esta hora de la mañana en el suroccidente de la ciudad, el que presenta mayor porcentaje de material particulado. Esto, pues, guiándonos por el mapa del sistema Ivoca, la Secretaría de Ambiente, que se reporta en su mayoría, pues, las estaciones en óptimas condiciones en materia de material particular. Recordemos esta alerta que se ha emitido por parte del gobierno nacional por los incendios forestales que se han registrado en las últimas semanas, sobre todo en departamentos como Boyacá, Mesa y el sector de la Amazonía, que podrían afectar aquí a la ciudad de Bogotá. A esta hora, precisamente, en su mayoría, todas reportan condiciones moderadas, a excepción de la que les indicamos en ese sector de la autopista sur con la avenida Villavicencio, que tiene condiciones regulares. Hacia el norte de la ciudad se mantiene toda esta situación en condiciones moderadas. Las lluvias que se han registrado durante la madrugada podrían ayudar a que los índices de material particulado se disminuyan en la capital. Sin embargo, no hay que bajar la alerta y es por eso que la Secretaría de Ambiente también ha estado muy pendiente haciéndole todo ese seguimiento y se ha encontrado que debido a los incendios registrados, sobre todo en el sector de la Orinoquía y en el vecino país de Venezuela, ha generado que los vientos traigan todo esto aquí a la ciudad de Bogotá, sumado también a la inversión térmica. Es por eso también que desde el Ministerio de Ambiente se han convocado diferentes reuniones para hacer seguimiento a todo este tema desde el gobierno nacional. Precisamente el día de ayer, la ministra de Ambiente estuvo reunida allí con el presidente de la República para entregar todo este balance que se ha tenido hasta el momento en medio de todo este fenómeno del niño. Esto es un monitoreo permanente y se reportó hoy el alistamiento del sector energía que también se ha venido generando desde todo el proceso de prevención que está listo para responder a la situación. Y en términos de los incendios, tenemos hoy 795 municipios con riesgo de incendio forestal, de los cuales 442, esta es la cifra de ayer, sin embargo sigue aumentando, ya tienen riesgo alto. Por eso la Secretaría de Ambiente también hace las recomendaciones para la ciudadanía en los sectores donde la calidad del aire es moderada, donde indican aprovechar la oportunidad en horas de la mañana para hacer ejercicio al aire libre. También se recomienda ventilar espacios interiores, pero en viviendas cerca a las carreteras con tráfico intenso, evitar la ventilación entre las 6 y las 11 de la mañana y también lavar las manos con regularidad en los sectores donde se encuentra de manera regular, que es el sector del suroccidente de la ciudad, evitar cambios abruptos de temperatura, también el uso de pólvora y también fuentes cercanas de humo, evitar acercarse a estas zonas para también evitar las afectaciones en la salud. Por supuesto seguiremos muy atentos de todo ese escenario que se registra a esta hora en la ciudad. Por ahora los dejamos con estas imágenes aquí en Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad. 6 y 38 minutos de la mañana, Daniela, gracias. Y en este especial del fenómeno del niño seguimos analizando los impactos en el medio ambiente que pueden traer las acciones humanas. Por ejemplo, no tener la revisión técnico-mecánica. Hay una cifra alarmante en el país, más del 50% de los vehículos que circulan por el territorio nacional no tienen la revisión técnico-mecánica. Esto, en definitiva, impacta el medio ambiente. Vamos a preguntarle de inmediato a Camilo, pues, ¿cuál es el análisis que hacen los expertos frente a este tema? ¿Cuáles son las cifras que se conocen frente a la revisión técnico-mecánica en la capital? Camilo, lo escuchamos. Pues, mire, Lina, Aníbal y televidente, son afectaciones que se generan porque muchos conductores no realizan respectivamente su revisión técnico-mecánica, que donde se revisa precisamente lo que van a hacer acá, los gases contaminantes que genera el vehículo. Por eso, esta hora nos encontramos con el ingeniero Ricardo Inge. Muy buenos días. Bueno, ¿por qué es importante hacer esa revisión técnico-mecánica? Bueno, las afectaciones, ¿uno cómo puede identificar un vehículo que tiene que hacer esa revisión rápidamente? Buenos días, Cami. Buenos días a toda la audiencia de CIDI TV. Mi nombre es Ricardo, soy coordinador de la red movilidad. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de humo azul y humo negro, que son los principales contaminantes que se revisan en la revisión técnico-mecánica de gases. Entonces, precisamente en este momento ellos ya van a arrancar a hacer la revisión y también acá nosotros tenemos unas imágenes que me gustaría mostrarles a los televidentes para que ustedes identifiquen esos vehículos que generan esa contaminación y más con este fenómeno del niño que hoy está sufriendo el país. ¿Cómo podemos identificar? Claro que sí, mira, en este caso pues vamos a hablar de humo azul. Entonces, el humo azul es cuando el vehículo ya está quemando aceite. Entonces, esto se debe también a sellos de válvulas, a que no se usa el aceite adecuado, a digamos que ya el motor ya esté para reparar. Entonces, ¿qué otros tipos de humo también existen? Listo, entonces ahora en este momento pues tenemos también el humo negro. Este humo negro se produce por la quema excesiva de combustible, también puede ser ocasionado por un daño eléctrico del vehículo y en este caso pues es bueno hacerle un mantenimiento al sistema de combustión. En este momento vemos que se está realizando la prueba, que acá las personas encargadas de esto están haciéndolas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esas recomendaciones por parte de ustedes para que los conductores de pronto sepan esa contaminación que se está generando en el medio ambiente? ¿Cuáles son esos elementos o esas partículas más bien que están generando afectación en la ciudad? Pues digamos que en el caso de los vehículos a ciclo, nosotros evaluamos el CO, el monóxido de carbono y el oxirocarburos. ¿Listo? Sabemos que los automóviles particulares generan el 18% de las emisiones de monóxido principal, gas causante del efecto invernadero. En el caso de los vehículos accionados a motor diésel, evaluamos el tema del particulado. Eso ya es un tema que se evalúa con un opacímetro y también causa daños en el medio ambiente. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a los conductores que tengan en cuenta que su vehículo no genere afectaciones al medio ambiente y contaminaciones? En este momento vamos a ver algunas de ellas. Bueno, listo. Como podemos observar, vamos a dar rápidamente unos tips. El primero puede ser no acelerar el vehículo a fondo. Esto nos puede causar mucha quema de combustible. Vigilar la presión de las ruedas. Vigilar la presión de las ruedas también nos puede ayudar a que el vehículo no tenga mucha fricción con el pavimento y no genere gasto de combustible. También es muy bueno implementar el uso de las nuevas tecnologías. En este caso, pues el tema de los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, está teniendo una buena acogida para cuidar el medio ambiente. Importante que ustedes tengan en cuenta esos tips, ya que por este fenómeno del niño se está generando más épocas soleadas y no tan poco lluviosas. Ahorita hoy está lloviendo, obviamente, pero es importante que tengan en cuenta que esa contaminación genera afectaciones en la salud. Por ahora es toda la información. Con estas imágenes los dejamos. Continúen con más en Arriba Bogotá, que si le responde la ciudad. Camilo, gracias por esta información y todos ustedes muy pendientes y el llamado es para que al mediodía estén con City Noticias del mediodía para contarles todo lo que está pasando con el fenómeno del niño. La continuación, la segunda parte de este gran informe especial del fenómeno climático del niño aquí en Colombia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.